La Pipa de la Paz, una divertida y emotiva comedia sobre la relación de una madre con sus hijos. Con la genial Betiana Bloom y Sergio Surraco. Jueves 21 de julio en Casino Magic y viernes 22 en el Complejo Cultural Chipoleti. Venta en Boletería del Casino Magic. Flipper, Avenida Argentina 179, Boletería Complejo Cultural Chipoleti, Fernández 057 y por Sistema Entrada1.com.